Medio tiempo, 21 de julio de 2018, 10 y 13 luego de la decisión de Juan Carlos Osorio Parano seguiría al frente de la selección mexicana, el nombre de Ricardo Ferretti vuelve a sonar. Como un candidato para tomar su lugar, sin embargo el presidente de Tigres, Miguel Garza, no lo ve fuera del club, incluso asegura que los felinos no están preparados para ello. Claro que no estamos preparados, aquí lo tenemos Duca y jugadores, y estamos preparados con ellos para enfrentar el torneo. Si ahorita se va un jugador, claro que no estamos preparados, si se va un técnico tampoco estamos preparados, dijo el dirigente felino. Esta no es la primera vez que suena esta noticia y el propio Duca ha dicho que no al Tri, luego de hacerlo en el 2015, cuando los clasificó a la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Garza Martínez dijo que siempre están mirando opciones hacia futuro en caso de darse una salida del club, sin embargo, esto solo en el caso de jugadores, no del DT, quien tiene contrato hasta el 2021. Todavía no alcanzo a ver el futuro para tener alternativas de técnico o de jugadores, aunque el análisis siempre está en la cuestión de jugadores para que puedan venir hacia futuro, no es en el momento inmediato, señaló.